Gracias, Antonio. De todas formas, supongo que esto lo dejas a la organización y pueden utilizarlo y tenerlo colgado en la web sin ningún problema. ¿Hacéis fotos de la fotococcia en el que queráis? Incluso si tenéis fotococciadora, os repartéis. Perfecto. ¿Damos la palabra a Dostoevillo? Sí. Gracias, Alicia. Buenas tardes y gracias por haberme permitido estar aquí un momento con vosotros esta tarde. Sí, yo creo que siguiendo con el análisis que estaba haciendo Antonio Martín, podríamos decir de tantas cosas de la memoria histórica, desde sus inicios hasta ahora, yo la calificaría en el momento en que se plantea de una ley útil. Es verdad que están 40 años de regresión, 40 casi años en aquel momento menos de prudencia, de prudencia que siempre se aporta a la historia de España por parte de las izquierdas, que da ahí una laguna en la que podemos pensar si alguien espera que haya 40 años más de otra cosa, no sabemos muy bien de qué. La ley viene a cubrir una faceta muy bien definida en el marco de la situación política de momento, porque no es una ley que se puede plantear de una mayoría absoluta, sino con los aliados con los que se puede contar en cada momento, y tiene algunos aspectos que son muy positivos y otros aspectos que demuestran con el paso de los tiempos que hay una serie de grietas por las que se puede colar el incumplimiento de la propia ley. En ese sentido, nosotros hemos estado estudiando, nosotros, en el Partido Socialista, que todo el mundo sabe que ha tenido su proceso interno de renovación, y acabamos de salir de un congreso hace muy pocos días, el primer de julio. Uno de los aspectos que hemos revisado de las políticas a modificar ha sido el de la ley de memoria histórica. En ese congreso se acuerda que se repase la ley de memoria histórica y que se exija su cumplimiento en aquellas partes que no se están cumpliendo, que es el primer punto, y que se modifiquen aquellas partes que son modificables. En ese mismo congreso existe una ejecutiva federal, una responsabilidad se le otorga al área de libertad de nuevos derechos, y de ella cuelga dos secretarias ejecutivas, una propiamente de memoria histórica y otra de laicidad. Cuando se hace eso, se quiere poner el foco, es decir, la memoria histórica tiene un capítulo propio en esta dirección, igual que lo tienen en laicidad, en aquellos temas que haya que resolver con las relaciones con el Estado y la Iglesia. Una la lleva José Manuel Uribe, el catedrático de la García III, y otra la lleva Fernando Martín, la de memoria histórica, que es el catedrático de Historia de la Universidad de Almería. A ellos los tengo que coordinar yo, que soy el responsable de la área. Lo primero que nos planteamos es, dentro de las modificaciones que teníamos que hacer, de las leyes que afectan a esta área, cómo abordábamos la modificación de la área de memoria histórica. Yo incluso tuve la cortesía de tener una larga entrevista con el presidente Zapatero para hablarle de cuál era mi visión de la situación, que partía de análisis que se ha estado haciendo hasta ahora, tanto de cosas como el arcamón de huil, como de la visión de las asociaciones memorialistas, como de opiniones de jueces y magistrados medianamente progresistas, que también hay tantos en España. Porque la izquierda se dedicó a estudiar el derecho laboral para asistir a los sindicatos, y eso lo olvidó que había más campo de derecho, y mandó a los hijos a defender a los trabajadores, pero dejó abandonados las áreas penales civiles que siguen mano de la derecha, igual que hizo con el ejército. Como era muy facha, teníamos nuestros hijos militares, los portugueses pensaron que no, y pudieron hacer algo con los claveles, pero nosotros no lo hicimos porque nuestros hijos no eran fachas y no lo mandamos al ejército, lo mandamos a la derecha. Algún día la izquierda tenía que repensar un puesto en el mundo. Cierro este paréntesis para decir que nos parecía que había que revisar la forma. Bueno, en ese sentido montamos una jornada, se celebraron el 7 de julio en el Congreso de los Diputados, en el que hicimos una disección, donde estudiaron bastantes representantes de los primeros memorianistas, junto con Marfil País, la Fundación Carzón y alguna gente más de la que ha trabajado en este país a fondo en estas materias, y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerle una revisión a fondo a la ley, a la ley de memoria histórica. ¿Y por qué señaló esto? Porque hay una polémica que nos lleva a meternos en una profundidad de que no conducen a nada, que si la culpa de que la memoria histórica no se pueda resolver y las anulaciones de las condenas no puedan resolverse es porque la ley de amnistía tiene su historia y tiene su trayectoria. Y siempre que se dice que se tiene que modificar o tal, se plantea que queremos revisar la transición. Personalmente, como jurista, y en la vertiente política que me toca, creo que sería un error pensar que eso es así, porque la ley, las sentencias no se han anulado, porque en la Sala Segundal Supremo hay un tardo franquismo instalado que ha tomado como coartada la ley de amnistía, pero podrían haberla tomado, porque la ley de amnistía nada tiene que ver, nada tiene que ver con si se judan o no se judan los crímenes del franquismo. ¿Y por qué digo esto? Porque los crímenes del franquismo, tanto que los crímenes del genocidio o de lesa humanidad, están sujetos a lo dispuesto por los convenios internacionales que España ha firmado a ese respecto y curiosamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se firma por España cuatro meses antes de aprobar la ley de amnistía, por tanto tendría que estar acogido a esa ley de amnistía ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Derechos Humanos Europeo se firma también por España y en ambos se recoge que los crímenes del desa humanidad y los crímenes del genocidio son imprescriptibles. Por tanto, con eso en la mano hay voluntad judicial y política, si no fuera porque muchos magistrados habían jurado previamente a la Constitución, los principios generales del movimiento hubieran podido actuar. ¿Qué pasa? Que esa doctrina del Supremo se toma por el resto de judicatura y entonces la dinámica es, hay una fosa, más de ser forense que echa una ojeada, si aparece una bala o se cree que es del franquismo, o hace más de 20 años que se supone que tiene, pues como no hay autores o como es antigua, pues se archiva y no se investiga. Lo que se pretende en este momento es no tanto la labor punitiva del derecho penal, es decir, ¿quién hizo el crimen? Lo voy a castigar. No, no, el interés que queremos poner en la reforma, que intentaré sintetizar es, me da igual que se castigue o no a estas alturas, al que hizo el crimen, porque seguramente ya estará muerto, pero quiero que usted ver archivar, suponiendo que no haya autor, abra el expediente, investigue, califique a la víctima de víctima y si al final del proceso no se puede encontrar al autor, al menos me ha dejado la víctima calificada como tal, para que yo pueda restaurarla en sus derechos. Esa es la conclusión a la que llegamos a algunos juristas y algunos juristas metidos a políticos para salir de esta teoría del derecho. Por lo tanto, lo que planteamos es, primero, establecer cuáles son los incumplimientos que se han hecho, que son esas guinietas que yo les decía, es decir, se otorga, se pone la exhumación de las fosas, por ejemplo, en manos altruistas, las asociaciones memorialistas, sobre todo el Estado, lo cual está muy bien, pero claro, esto muy bien si el gobierno quiere pagarlo, pero si hay un gobierno que no quiere pagarlo, como se ha privatizado eso en manos de asociaciones, pues yo recuerdo una nota sabrosa, hace un par de años, que un forófago de PP le grita a Mariano Rajoy en una manifestación, dijiste que ibas a denogar la ley de Moni y Estorina, no lo has hecho, has incumplido, y él contestó como sale, no, no la he denogado, pero le he quitado el presupuesto perónico, y tenía razón, al final el presupuesto, y como la ley, y efectivamente era una solución, quizá a la Rajoy, pero era una solución efectiva, por tanto, lo primero que detectamos es, miren, esto no puede seguir así de por vida, la exhumación de las fosas, más sea la colaboración de las familias, del derecho que tengan, o de las asociaciones memorialistas, tiene que pasar a ser una acción pública, y tiene que hacerse cargo la nación, o sea, si hay un país en el mundo, que es el segundo al mundo, después de Campoya y el rindo de Roma con fosas comunes, esta nación tiene un problema, y esta nación tiene que resolver, igual que resolver los problemas sanitarios, los problemas de las fosas, porque la represión, después de que se acaba la dictadura, sigue continuada sobre los familiares, mientras esa memoria esté truncada, porque no puede enterrarse dignamente, de manera rica o cristiana, al que no fuera, que a lo mejor alguno hay, a sus puertos, por tanto, la primera reforma que establecemos es que el Estado se haga cargo del dinero que cueste exhumar a los muertos que están en la pobreza. Eso va a ser la causa, renuncio ya para que nadie saca ilusiones de que esto va a ser pasado mañana, eso va a ser la causa de que el gobierno actúa, si la presentamos ahora. Lo que estoy diciendo ahora, es muy bueno, quiero decir, es la primera vez que me llevan a una charla después de que estamos, y estoy anunciando algo que está en la elaboración, no sé si lo meto con esto de lealtad a mis propios compañeros, pero ya que me han traído aquí, pensaba que era la ocasión de hacerlo. Quiero decir, que estoy desvelando, es la primera vez que cuento lo que vamos a hacer por la inmola histórica, pero me parecía que este es un rato en el que lo podía hacer, aunque luego algunos medios de comunicación me echan la boca para hacerlo aquí, no públicamente, o otras ocasiones tendremos. Pero digo, eso es la piedra angular sobre la que va a descansar una parte de la modificación a ese respecto. El gobierno nos aplicará el artículo 34 diciendo, como usted propone una propuesta de ley que modifica los presupuestos, la vetamos y la vetará. A mí eso me da igual, porque como tampoco sabemos, si tal y como está la situación política en España, el gobierno llegará en diciembre, como para el 2018 o el 2019, si lo hemos metido ya, aunque se vete, hay un proyecto de ley que está puesto ahí para que el siguiente gobierno lo pueda echar para adelante. Y me interesa mucho que se vote ese proyecto de ley para que los partidos se señalen y digan quiénes lo apoyan, porque si lo apoyan en el 2017, lo que tendrán a cabo era en el 2018 o en el 2019 cuando salga la selección. El segundo aspecto es ese pelo que el Tribunal Supremo, con su visión tanto franquista de la justicia y sus prejuicios, ha establecido tomando como coartada, que no como elemento de juiciamiento, la ley de amnistía, quitárselo de las manos. La novedad de las sentencias, es verdad que la ley decía que los tribunales eran ilegítimos y que algunos expertos en derecho decían que si el tribunal que ha juzgado es ilegítimo, la sentencia es nula. Bueno, y una corriente del pensamiento que opina eso, yo personalmente opino que no, opino que una sentencia que un tribunal ha dictado tiene que ser anulada por otro tribunal y tiene que dársele una revisión una por una. Y me pongo en el peor de los casos. Se hace la anulación, el congreso la dictamina, pero no hay nadie que un juvento le dé una colación de sentencia, solo le dan toda una resolución del congreso. Pero aquí se pone si su padre se le anula el juicio o no, que solo es una anulación general. Y aparte de una anulación general en el que podría ser que con las leyes vigentes en aquel momento, justas o injustas, a lo mejor se hubiera juzgado a alguien que bajo la cuartada que era político no lo fuera y le la mató al vecino porque le debía unos cuantos duros. Y a lo mejor la sentencia, la condena en aquel momento era justa porque no era política. Y era, bueno, pues entonces si hay alguien que tenía la mano manchada de sangre porque había matado al otro para una deuda, pues a lo mejor esa no se puede anular, pero el expediente estará. Lo importante es anular una por una. Lo que hacemos es colocarle la obligación a los jueces de que enjuiciarán, veremos cómo se determina. Pero enjuiciarán, o sea, volverán a revisar una por una todas las sentencias a solicitud de parte y las darán por nulas porque el mandato, la ley establece que se anula. Todas aquellas que estén derivadas de un juicio político por religión, por preferencia a partido, a sindicato, por la razón que todo el mundo sabemos por la cual se mandaba la gente. En ese momento, si tú haces el instrumento legal que obliga jueces y magistrados a judicial, el Tribunal Supremo no tendrá por qué hacerlo. No tendrá por qué negarse. Entonces, estamos tomando como referencia la solución que tomó Alemania, Alemania en el 98, en relación con la sentencia nacionalsocialista de los nazis injustas dictadas por los órganos de justicia penal y resoluciones de esterilización de los tribunales de salud genética, otorgó la competencia a las fiscalías territoriales para que la aplicación individualizada de la ley, una por una, la esté regulando. Y luego hay otra sentencia muy interesante, desde el 20 de junio de 2003, en Suiza, que en Suiza no tuvieron ese problema, pero sí hubo familias suizas que dieron un codijo a refugiados huidos de los nazis y que en un momento determinado se las condenó por haber dado asilo a personas que se habían huyendo para defender su vida. En ese momento, el 20 de junio de 2003, la ley federal de esa fecha anula las condenas impuestas de las personas que asistieron a los resumidos de las del régimen nazi, decían que era legal porque una ley lo amparaba, pero que era una ley injusta. Y el Consejo Nacional de Suiza declara que es injusta y se atribuye a los juzgados la capacidad de que anulen las sentencias. Es decir, tenemos que otorgarles a los órganos judiciales que decidamos la capacidad de anular una por una de esas sentencias. Y tenemos que hacerlo contra la ley. La ley recoge con claridad no solo los tres principios, de acuerdo, tanto con el Comisionado Europeo del Consejo de Europa como con el Comisionado de la ONU para esta materia, no solo el principio de verdad, justicia y reparación, sino también el de no repetición. Y en ese sentido, cuando decimos otra reparación, estamos diciendo lo que os decía al principio, no queremos solo la vertiente punitiva del derecho, del derecho penal. El derecho penal, cuando alguien ha hecho una cosa, se le castiga, se le aplica a prisión o lo que corresponda, o pagar, en términos económicos, aquello que ha robado, o lo que sea. Esa es una vertiente punitiva que es la que se está contemplando aquí, porque es la que conviene, pero como no hay autor, no hay posibilidad de penal. No, la punitiva y la restaurativa. Y para eso necesitamos que haya víctima. Y cuando haya víctima, se declara la víctima, se declaran sus derechos a ser sumado, y veamos que en la sentencia, por ejemplo, en la de Compay, porque dicen, al mismo que en vez de fusilor, no solo se le fusiló, sino que se le expropió el patrimonio. O sea, lo mejor, que es donde va a estar la madre del cordero, pero ella es que si es con una la sentencia, no solamente lo de gusta a la familia, en que se ha quedado tranquila, de que su muerto era indebido, sino que además en la sentencia decía que le quitaron la casa, y ahora la casa la compró un tercero de buena fe, o sea, la quedó el Estado para poner allí no sé qué cosa. Bueno, pues habrá que ver cuánto patrimonio, yo creo que es la naturaleza de la vida, solo mucho, cuánta gente reclama, de la gente que reclama, poner la cuantía, y habrá que devolverle ese patrimonio si hay hojas de propiedad o si hay cuantías, ¿cómo? Pues si el presupuesto del Estado no da para un año, pues para 20, y si no da para 20, para unos bonos que en su día sean efectivos, pero de alguna manera hay que hacerlo. Y el Estado seguro que no quebrará. Yo le puedo facilitar como cinco seguridades diferentes con las que el Estado puede afrontar. Esa indemnización, en los casos que sean que no tengo un cargo provecho, pero intuyo que no será demasiado. Pero aunque solo haya uno, habría que atenderlo. O sea, que la comunidad, que es donde está el motivo por el cual no se anula, no va a ser el político, sino que es un motivo velado, callado, que nadie lo pone encima de la mesa para que no se catalice, yo lo estoy poniendo y cada vez que lo pongo en algunos foros hay un escándalo, pero ya me he acostumbrado, me da igual ponerlo aquí, es la comunidad de la sentencia, la restauración de la víctima como tal, y si lo hubiera en esa sentencia, patrimonio dañado, usted ya tiene que restaurar. Y por lo que un gobierno democrático tiene que restaurar, por lo mismo que el gobierno alemán y el gobierno suizo, también se les han restaurado otros patrimonios, o por lo mismo que se ha hecho un fondo para compensar a los judíos, que todavía se están pagando a los nacidos del 40 al 42, y ese fondo, con dinero alemán, su sede en Frankfurt y está todavía pagando. Hace poco también que hubo de un niño judío francés abandonado por su madre obligatoriamente en París por un juicio, pero que ella era judío y los franceses entraba. Bueno, pues, eso ya abordarlo ya cara a cara. ¿Por qué? Porque la sociedad ya está madura, porque ya no tenemos... Ah, digo, a lo mejor me estoy corrupiendo con el idioma, supongo que no tenemos río con un golpe de Estado, cuando pertenecemos a la otra, la Unión Europea, estamos en dos gobiernos mundiales, sería que un corpo tuviera que morir con un golpe de Estado, cuando la mayoría de golpistas se han muerto y los militares de cierto rango, incluso alguno que ha sido jefe de Estado Mayor están podemos, quiere decir que la evolución, la evolución de la vida, sí, sí, a veces como vivimos cada día no nos cuento lo que ha avanzado este país, yo cuando lo explico digo que la gente no ha vivido como vivía, no habla como hablaba, no hace política como lo hacía, no se casa como se casaba y tampoco hace la eficiencia como lo hacía. Yo conocí al general Jorge Rodríguez porque estudié 20 meses en la Comisión de Defensa y a mí me parecía un señor de izquierda, si siempre me lo combatían, ¿cómo va a ser un general de la izquierda? Pues mira, ha sido candidato por Podemos, algunos votan y yo cuando hablaba con él. Bueno, pues, con toda esa evolución, lo que quiero preguntar es que esa evolución tenemos que llevarla a las leyes y hay que llevarla con la audacia que requiere hacer políticas de cambios. Si algo estamos exigiendo dentro del Partido Socialista en la actual dirección es ser audaces porque sin audacia no hay cambio y la época actual que vivimos más allá de las turbulencias nos permite ser audaces, arriesgados y optar al máximo cuando a mí me dijeron ¿qué me atender con la ley de memoria histórica? Me preguntaba Zapatero y dije, el cambio máximo. ¿Por qué? Porque si cambio, pretendo el cambio máximo posiblemente me quede con tres cuartos, pero como se me ocurra plantear un cambio moderado por la mitad, me quedé con un cuarto, con un tercio y estaremos a media jura y nos quedamos en 2007. Por tanto, ¿cuál es la propuesta que la Secretaría de Área había llevado a la ejecutiva y le diría por ser los diputados? Un cambio de máximos en esos parámetros que os estoy dando así a buena promoción. La ley pretende también crear la Comisión de la Verdad que también la recomienda la ONU y establecemos cómo la queremos formar y ahora un reglamento por ser los diputados para hacer esa ley. ¿Por qué? Porque alguna vez habrá contado una verdad real en este país, incluso habrá contado en las escuelas. ¿Qué pasó en la guerra? Porque a lo mejor evidentemente los dos bandos hubo el exceso, sabemos que hubo el exceso en la reforma, pues cuéntese y de ese por válido y a partir de la dictadura solo pudo haber exceso en un solo barrio. Pues cuéntese también y explíquenle a los escolares por qué hay víctimas en las muretas todavía porque si no estamos haciendo una formación de jóvenes que yo cuando veo alguna charla a la Facultad de Derecho me he hecho las manos en la cabeza cuando buena parte de los jóvenes piensan que la historia del mundo empezó cuando nacieron ellos y les ha salido en la guerra civil y te dicen eso es muy antiguo antiguo es una guerra pero por eso fue la Edad Media a una conquista de Castilla pero la guerra civil no es antigua porque estamos discutiendo todavía y sacamos a los muertos o no porque está sembrada todavía una cosa es ser joven y una cosa es ser un paparatas que te creas que la vida son los jijijaja botellón y whatsapp ¿no? tienes que saber de dónde vienes tienes que saber por qué narices está donde estás por qué le pasa al mundo lo que le pasa porque si no no nos encaminaremos a ver cómo resolvemos el resto de problemas del mundo por tanto esa comisión de la verdad que tendrá también disgustos y problemas pero que las sacaremos adelante tendrá que hacer un dictamen final que entregaremos a las cortes españolas para que las cortes lo pongan a disposición del porno por las vías que sea en las escuelas o tal lo cual pero será la verdad contada por la sociedad a través de su institución que ha creado para que de una vez por todas se hable de eso luego cada uno que siga contando sobre historia de nuestra familia si a mi abuela lo mataba a los rojos o a mi era nacional esa es la verdad y esa comisión que no tendrá carácter jurídico pues no la puede tener como se ha hecho en Argentina o en algunos otros países pues será legal y tendrá una función importante y luego la resignación de la función que la vayan los caídos que la hemos de abordar ya o sea y yo en tantos las propuestas que vienen contando que bueno sí pero el país en los caídos no puede ser un lugar que es junto hay muchos lugares en mi monasterio abandonados en España donde podemos replitar unos y mucho credo y colocar los monjes allí para que sigan cultivando sus plantas aromáticas y hacer un chocolate o dobrando entre ellos lo que ellos quieren hacer o adorando al señor pero no tienen por qué serán adimetidos que por cierto serán adimetidos por una gestión que hizo yo el rincuñón lo sigo de que es aquí porque se la va a demostrar por los 80 cuando acababa el convenio le pidió a Cullón que hizo una gestión con Felipe González para que no los echara y como Cullón mandaba entonces muchos la hizo y no los echaron pero ahora que la cosa catalana tampoco está para darle favores pues ya es hora que los monjes que tienen a hacer licones a otro lugar donde hayan más plantas aromáticas que saquemos a Franco y a José Antonio y que hagamos ahí un memorial de la historia y que cada uno lleve las flores de su familia a la familia Franco que es amplio y valió pinta y lo que quede de José Antonio es la suya y los demás que tengan un lugar en la memoria de la reconciliación en los términos donde lo podamos pactar y eso lo llevamos también a la ley sé que lo que estáis oyendo parece arriesgado pero mirad ningún cambio social ni ningún avance social se ha hecho sin riesgo y sin que alguien plantee de antemano va a ser el presidente que quiere llegar y si no lo planteamos en estos términos así no lo sé así en esta faceta y en otras facetas de la vida que podemos plantear de la Secretaría pero si no lo planteamos así incluso con un capítulo que dedicamos también al tema de los niños robados y al tema de un banco de ADN pero claro pensad una cosa hay gente que se está muriendo y hay gente que en la cadena de ADN no vamos a poder saber si el muerto de quién es si al final vamos a una quinta generación entonces si hacemos un banco nacional de ADN que la gente que ahora es hija todavía o nieta puede dejar su ADN registrado si dentro de 10 años encontramos un muerto y lo podemos casar con ese ADN sabemos si es el abuelo pero si dejamos pasar 40 años más de no sé qué resignación no lo vamos a poder hacer bueno pues eso contaba si hemos hecho por debo la pluma quiero que sepáis que es la propuesta que ya tiene un primer borrador y que estamos perfilando yo tengo dos reuniones esta semana que viene para acabar de perfilar y punirlo bien y sistematizarlo jurídicamente porque cambia incluso artículos del código penal para que no se nos diga que lo hemos hecho de manera burda quiero que esté acabado este mes de octubre y poderlo meter en las cortes generales como proposición de ley entre el 1 y el 15 de noviembre y que empiece su tramitación son los pequeños en el entrenador de España pero aún no tenía ese y eso aplausos aplausos